La firma de convenio Marco de Cooperación entre Unimagdalena y la sede del Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional Infotep San Andrés Isla generó reacciones positivas entre directivos y miembros de ambas instituciones, quienes destacaron el aporte que traerá al desarrollo del territorio. Este convenio nos permite el enriquecimiento en conocimiento y experiencias, ya que la Universidad del Magdalena es una universidad con amplia experiencia. Que nos abrirá los espacios necesarios para presentar proyectos de investigación, la articulación con nuestros grupos de investigación y semillarices. También algunas propuestas que también tenemos en el ámbito investigativo que podemos trabajar articuladamente con ambas instituciones. En temas que están enfocados en el mar, contextos muy similares, tenemos al ser caribe, entonces siento que esto va a redundar en beneficio para la población raizal, para la población residente en el departamento. En San Andrés iniciaron las mesas de trabajo que abordaron temas de las diferentes áreas de interés mutuo, entre ellas las iniciativas de la Vicerrectoría Académica de la Alma Mater para promover procesos de homologación, formación integral y movilidad de estudiantes. Igualmente deja una gran responsabilidad de la Universidad Magdalena y como consecuencia de su desarrollo, al desarrollo de la isla y ahí pensamos que esa es una de nuestras premisas institucionales y considero que efectivamente aquí lo que se inicia es un trabajo de acción. Esta sinergia histórica entre la Universidad del Magdalena e Infotep San Andrés representa un compromiso tangible con la excelencia académica que finalmente lleve hacia un futuro de innovación y crecimiento educativo en la región. Para que nosotros como institución que somos más pequeñas podamos aprender de una institución de renombre como la Universidad de Magdalena.